Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. ¿Una madre de trillizos muere 6 meses después de la dolorosa partida de su marido? La vida puede arrebatarnos en el rato menos pensado lo que más amamos. Pero lo que nadie puede imaginar es que en menos de un año, un hogar en el que reinó la felicidad y las buenas noticias, tras el milagroso nacimiento de unos trillizos, fuera golpeado de la peor forma. Pedro, Paulo y Felipe vinieron al mundo para transformar a su familia entera. Ana Paula Faria, de 36 años, y su marido Renato Santos, saltaron a la fama en Brasil, en el año 2016. Tras ser invitados a varios programas de televisión para contar del histórico parto de sus pequeños. La pareja que vive en la ciudad de París y jamás pudo imaginar que en menos de cinco años, los hermosos trillizos quedarían huérfanos, y ellos tendrían que seguirlos cuidando desde el cielo. Es desgarrador. Hace seis meses, Ana Paula tuvo que enfrentarse al mayor dolor de su vida después de que un lamentable accidente automovilístico cobrara la vida de su padre y de su marido, en el acto. Fueron meses de un verdadero drama aprendiendo a lidiar con su duelo, y teniendo que criar sola a sus pequeños. En la última publicación del pasado 8 de marzo, ella vertió su dolor en sus redes, al cumplirse cinco meses de la partida de su marido. Cinco meses sin ti, la nostalgia aprieta, el pecho duele, las lágrimas ruedan y no hay nada que se pueda hacer, nada, nada, nada llena ese vacío que me dejaste, y estoy aquí buscando una forma para seguir. Me dejaste tres razones para eso, gracias Dios por poner a Renato en mi vida. Aunque solo por siete años, valió a pena. Pero nada la pudo preparar para lo que seguiría después. El pasado 11 de marzo, su hermana falleció a causa del COVID, y un día después Ana Paula era ingresada al hospital por lo mismo. Su cuadro clínico se agravó rápidamente, tras ser trasladada a un centro de fama, especializado en COVID, no hubo nada que hacer, y falleció el 13 de marzo, dejando a sus hijos en la orfandad. Además, la madre de Ana Paula, lucha también por su vida en el hospital. Los trillizos ahora tienen cinco años, y están bajo el cuidado de su abuelo. La familia, absolutamente devastada, vive todo lo contrario de lo que sucedió hace unos años, cuando todos hablaban de los trillizos, y eran la sensación en París y «Estamos viviendo una inmensa tristeza en nuestro pueblo», dijo Leia Cristina, amiga de la madre fallecida. «Todos envidiábamos a esta familia, símbolo de felicidad verdadera». El caso de los trillizos huérfanos ha estremecido al país entero, quienes han recibido todo el calor, el apoyo y el cariño de los brasileños que sufren con la dolorosa partida de esta pareja. Los pequeños merecían crecer felices junto a sus padres, pero tristemente el destino así no lo ha querido. Y es realmente difícil de comprender. Enviemos un mensaje de aliento a toda la familia para que encuentre consuelo en medio de tanto dolor. Una víctima más a causa del virus, que deja a inocentes pequeños sin madre. Comparte. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.